Estamos en vivo, estamos en directo, puede ser, es posible, David Cartoons está en directo, efectivamente gente, bienvenidos a todos a su espacio de recreación. Vamos a ver, sí, lleva 21 segundos, excelente. Vamos a hacer la publicación en Twitter, empezamos, ahí está. Bienvenido a otro directo de David Cartoons. Bienvenido a otro directo de Daygamer, porque Daygamer era David, literalmente era Day de David. Bienvenido a otro directo de Daycartoons, la disfrutarás con mucha alegría. Compania Toon. Bueno, bienvenidos gente, vamos a darles un tiempazo a que vayan llegando las personas antes de ir a fanarts y demás cuestiones. Y obviamente el tema, que el tema, un tema muy entre comillas, o sea, realmente el tema de este stream no está tan organizado, es más que nada un chismecito, chistosito, donde vamos a ver un debate que tiene Soul con el Picalibro en Twitter. Decidí darle portal a esta discusión aquí en el stream porque me pareció muy chistosa, muy graciosa, nos podemos partir, doblar, repartir de la risa. Entonces, bueno, vamos a hablar ahí, a lo mejor surgen algunos temas, y obviamente va a haber temas con base en los comentarios que ustedes nos pongan aquí en el chat. Las preguntas que ustedes hagan formarán parte de la temática del stream. Entonces, bueno, evidentemente va a estar interesante, va a estar cool. Buenas, Lord Flores, buenas... Bueno, Hueve dice que le cae, le saluda, en fin. Buena, Hueve. Bueno, Lord Flores, y hoy estaremos jugando No Hollow Knight, estaremos jugando, como pueden ver, Patapón, un juego musical que a mí me encanta de la PCP, la PlayStation Portátil. Me parece un juego muy entretenido, he estado enviciado en estos días, bueno, en pequeños tiempos de espera, antes de dormir juego una partida, cositas así, muy casual. Este, lo he estado jugando un poquito, y me dio la idea de transmitírselos, para variarle un poco, porque al final del día aquí, en los streams, vamos a estar jugando de todo, pero le he estado dando prioridad a Hollow Knight, obviamente por la donación que hizo Sof en aquel entonces. Ahora sí, aquí les presento a las personas que nos acompañan, está, por supuesto, como siempre, mi pareja Annie. Ay, Jolie, ¿qué tal? Aquí está Black Adam, perdón, aquí está, aquí está el tocayo, aquí está el tocayo, es el David. Aquí están, bueno, en general, en general, por si ustedes no saben, en el servidor de miembros exclusivo del canal, ¿ok? En el servidor de miembros, siempre le doy invitación a los miembros del canal que puedan participar en streams. Entonces, por esa razón, aquí tenemos a mis compañeros miembros del canal, Dex, Dex F, tenemos a, a ver. Dex de Dexter, hola, ¿qué tal? Dexter, pero de la serie, la otra serie. Aquí tenemos a LKL. Y tenemos a Hueve. ¡Tun turirun tu! ¡Tun turirun turun tu! Pues va, va, va. Pues vamos jugando una partidita. Este nivel creo que es un boss, así que, pues, aquí me quedé. No, no lo estoy jugando en, en progresión, evidentemente. Así que, bueno, vamos a jugar una partidita, vamos a darle unos minutitos a que vaya llegando la gente. Y ahorita vamos, ahora sí, a los temas. Y ahora, ¿por qué yo les estoy? ¿Por qué yo les estoy transmitiendo el audio? Porque normalmente... No les transmito audio, este, para los juegos. O sea, realmente lo tengo muteado la mayoría de las veces. No para mí, pero sí para ustedes. Pero es que este juego es un juego de ritmo, ¿ok? Como pueden ver, en mi partida, es un juego en donde yo tengo que hacer distintas combinaciones de ritmo para poder hacer ataques, para poder defenderme, para poder, este, hacer diversos comandos. O sea, los comandos de este juego son de ritmo. Entonces, es un juego que, por cierto, recomiendo muchísimo. Súper creativo. Y, pues, cuenta relativamente como un RPG. Este, porque tiene varios elementos de RPG. Nada más que es un RPG rítmico. Es una cosa bien curiosa y es uno de los lanzamientos, digamos, más importantes en su momento, en su época de la PSP. ¿Qué onda, Manacho? Aquí llega Manacho a acompañarnos en el stream. También. Hola. Perfección. ¿Están en la sección de qué hemos visto o qué hemos leído? Este, no, no, esto no es un podcast. Esto no es un podcast. Este es un stream en Twitch. Así que es diferente la dinámica. Ah, en Twitch. Estamos al aire, Tulio. Estamos al aire, Tulio. ¿Qué onda, Andoni Stroha llega en el momento justo, en el momento adecuado, cuando lo estábamos papeando en directo? Gracias por venir a este instante. Viene a arreglar el directo. Bueno, a ver, ahora sí. Ahora sí. Vamos a darle un momentito de tiempo de juego. Porque dije, como no hay tanto tema el día de hoy, me puedo enfocar un poquito más en el gameplay. Buenas, Pan Pan está ocupado. Le puedo dar un poquito más de espacio al gameplay. Así que vamos a darle un espacio a cómo funciona. Porque aparte es un juego muy peculiar. A ver. Y ustedes échenme el ritmo, eh. Pan Pan, ahí está. Oye, no, seguro que puedes streamear eso en el mismo tiempo. No lo había pensado, pero... Pero pues requieres concentración. Sí, exacto, exacto, exacto. No, ya perdí la concentración, justamente. ¿Y de qué trata Patapón? ¿De comandar a los monigotes? ¿Indígenas, pregunta? ¿Indígenas? Pero son como... Pues son como una tribu, ¿no? Es una tribu indígena, sí. Son conguitos. Son conguitos. ¡Ay, qué tierno! Los conguitos, los conguitos. A ver, momento, concentración. Porque este juego amerita el... ¿Cómo se llama? Amerita el... The Game. ¿Cómo se llama esta cosa? Yo voy en 10... La zona. La zona, ahí está. Amerita la zona. O sea, amerita el Black Flash. Así que, gente, aplaudan. Denme fuerzas para el Black Flash. Vamos allá. ¿Qué tenemos fuerzas para el Black Face? Para el Black Face. Esta racista. A ver, vamos. Pata, 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 pon. Pon, pon, pata, pon. Pon, pon, pata, pon. Pon, pon, pata, pon. Pon, pon, pata, pon. Mira, están aplaudiendo en el chat. Pon, pata, pon, pata. ¡No, es un Mouser! No, bueno, ya me van a destruir en esta partida. Pero bueno. Al menos para transmitírselos como soy papeado en el juego. Porque ya me distraje. Como normalmente, David. Pon, pon, pata, pon. Pata, pon. Pon, pon, pata, pon. Pon, pon, pata, pon. Y se supone que estoy atacando. Con este comando. Estás atacando... Estás atacando una esquema corrupta de Steven Universe. Realmente veo el numerito. No, espera, no. Voy a quitar ya la partida. Porque ya me fue demasiado mal. Ya, qué cobarde. Ya se me murieron varias tropas. No, 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 no. Ya. Este... Pobrecitos, cuídalos. ¿Qué no ves que están? Ah, porque aparte es eso. Yo puedo perder tropas en este juego. Puedo perder tropas y no recuperarlas. O sea, puedo perder tropas y no recuperarlas. Así que tengo que cuidar mis tropas. Y tengo que saber retirarlas en el momento adecuado. Como la vida real. Como la vida real. Como en Fear and Hunger. Como en Fear and Hunger. Ya, pero tiene esta modalidad toda bonita. Muchas gracias, Crisac, From the Wind. From the Wind. Oh. Por el follow. Viendo la imagen del tema de hoy, me da miedo preguntar de qué van a hablar. Bueno, ahí en el tema de hoy pueden ver ahí una... Una cangurera o una... Bueno, es una cangurera. Va a estar chistoso. Va a estar chistoso, gente. Sí, mira. El alfa abandona su manada. No hace una retirada táctica. Cómo me encanta Padre Kaisen. Bueno, en fin. Es más bien una retirada estratégica como con Kenichi. Kenichi. No me acuerdo cómo se pronuncia. Kenichi. A ver, vamos a volverlo a intentar, gente. Pata, 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 pon. Pata, 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 pon. Pata, 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 pon. Siento que ustedes me van a distraer a propósito. Pata, 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 pon. Cuidado, David. Pata, 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 pon. Cuidado. Pata, 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 pon. Ah, este es otro voz. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. Este tipo lanza un láser. Pom, pom, pata, pon. Ya, ¿quién es mi amigo? Es el Megator. Pom, pom, pata, pon. Ya perdí esta. Pom, pom, pata, pon. No, 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 no. Pom, pom, pata, pon. Me encanta. Me encanta que el alfa se está colocando ahí el gif del cocodrilo bailando. Pom, pom, pata, pon. Está bien chistoso. Hermano. Pom, pom, pata, pon. Ay, buena. Pom, pom, pata, pon. También puedo esquivar. ¿Podré desmover a los... Pom, pom, pata, pon. Sí. Ah, ok, ok. Pom, pom, pata, pon. Ay. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. No pensé que me haría tanto daño. Pom, pom, pata, pon. Me va a papiar. Cuidado, David, que va a deshumanizar. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. Vamos, David. Pom, pata, pom, pata. No. No, su madre. No, no, no. No dicen nada. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. Miren la cariña de muerte, por favor. No, no. Pom, pata, pom, pata. No, no se anuncia lo narrativo. Pero huye. Muy bien. Muy bien. Pum, pata, no. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. Bien, los soldados de la Primera Guerra Mundial. Pom, pom, pata, pon. Ah, mira, huyó. Es un pixel ganado. Es un pixel ganado. Lo he visto nuevo. Pata, 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 pon. Literal. Pata, 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 pon. Ayúdenme a domarlo, gente. Pata, 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 pon. Pata, 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 pon. Bienvenido, Finuchija. Pom, pom, pata, pon. Pum, pom, pata, pon. Corre, 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 corre. Pom, pom, pata, pon. Pígale, pígale. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. Lígale, llígale, llígale, llígale. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. Pom, pom, pata, pon. Si te siento popeado. ¡Pata pata pata pon! ¿Está siendo papeado? ¡Pata pata pata pon! ¡Túbalo, túbalo! ¡Pom, pom pata pon! ¡Pom pata, pom pata! ¡Pom pata, pom pata! ¡Pom, pom pata pon! ¿Me papeó dos? ¡Pom, pom pata pon! ¡Lácele, lácele, lácele! ¡Pom, pom pata pon! ¡Pom, pom pata pon! ¡Esto es un cementerio! ¡Pom, pom pata pon! ¡Pom, pom pata pon! ¡Pom pata, pom pata! ¡Pom, pom pata pon! ¡Pom, pom pata pon! ¡Pom, pom pata pon! ¡Pom, pom pata pon! ¡Bórrale la cuenta! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! La experiencia es más... Violentas de mi vida. El peor género que he visto en mi vida. El peor género que he visto en mi vida. ¡Pum, pata, pum, pata! Va, va, papeada, papeada... ¡Pum, pum, pata, pum! Tengo dos soldados. Ese chihuahua ahí que no tiene miedo a nadie Es mi favorito Me queda otra sección más de este bro Te están papeando porque estás celebrando con música Antes de terminar el combate Vamos David, muéstrale tu video de Tokyo Ghoul para que se vuelva Me distrajiste ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Háblale de Jujutsu Kaisen! ¡Pum, pata, pum, pata! ¡Pum, pata, pum, pata! ¡Pum, pum, pata, pum! ¿Sería matarlo con un solo bro? ¡Pum, pum, pata, pum! ¿Cómo hago eso? ¡Pum, pum, pata, pum! ¡Acércate, acércate, acércate! ¡No, no, no, no! ¡Pum, pum, pata, pum! ¡Pum, pum, pata, pum! ¡Pum, pum, pata, pum! ¡No se inmuta! ¡No se inmuten! ¡Pum, pum, pata, pum! Al asf no te hace daño si estás en tus manos ¡Pum, pum, pata, pum! No, pero el chiquitito ¡Pum, pum, pata, pum! ¿Qué ves? ¡Es un grande, mi amigo! ¡Pum, pum, pata, pum! ¡Pum, pum, pata, pum! El tipo que echa porras es un grande aguanta mucho es que ya tengo un cementerio aquí no sé si simplemente dejar ya que me papille o algo no, no te rindas, el mal espíritu humano no, es que esto hace demasiado poco daño necesito un ejército usa el indómito espíritu mecánico David, tienes que creer en tus hombres oh, lo hizo, lo hizo muchacho cree en el corazón de tus bolitas creen en las cartas ya, los gorritos de arriba son todos los muertos son los gorritos con plumas son los muertitos dale en el pie ya fue, ya fui gente, ya morí no, espera, espera, que el pequeñito como que el pequeñito, ese bro hace porras ese bro ya no tiene ni gente va a hacer porras a un cementerio no puede ser no tiene ni brazos pero es mi favorito muchas gracias Andoni por tus comentarios definitivamente muy de mucha ayuda mil gracias dice Finuchita vamos David puedes convertirlo en vacuidad con tu ritmo Dios santo gracias Andoni no hubiera perdido no sé por ti Andoni no hubiera perdido mil gracias Andoni definitivamente hubiese ganado si no fuera por ti eso, eso se puede tomar como sea dice Moca con lucecitas uy, si en este directo David vuelve a reaccionar a un video al final le recomiendo el video del canal Ciber Kung Fu Panda 4 no decepciona a todos de hecho sí, sí, sí podría reaccionar a algo ya que no hay un tema o sea, si hay un tema entre comillas pero no es nada tan fijo así que perfectamente puedo reaccionar a cualquier cosa si ustedes así lo desean dependiendo obviamente de si me parezca o no ¿qué onda? mentita bienvenida al stream estamos en vivo estamos en vivo bueno, en realidad David está muerto porque perdió ah bueno, dice que en 10 minutos que en 10 minutos se desmutea este, pero bueno, sí si desean yo que reaccione algún video o algo de ese estilo pues perfectamente lo puedo hacer ¿puede ser un video de Kexal? un video, a la vez bueno, sí, a ver aquí dice Kung Fu Panda 4 no decepciona a todos del canal de Ciber este podría llegar a llegarlo a checar puede ser interesante si vi la película ahorita checamos cuánto dura y dependiendo de eso vemos si si lo checamos en el canal bueno, fin mira, mira buscamos un reaccionamos el video de guía como como no morir con todos tus soldados ¿no? o sea obviamente obviamente es un juego donde llego a jugar bien pero necesito un nivel de concentración necesitas estar en la zona el juego es eso el juego va de la zona va de estar en la zona gente bueno, vamos a darle una pequeña pausa al videojuego de Patapón vamos a darle un videojuego de Patapón